Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Entonces Jesús exclamó ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento, éste quedó sano Después al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús, porque les falta fe Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza Podrían decirle a ese monte, trasládate de aquí para allá Y el monte se trasladaría Entonces, nada sería imposible para ustedes Palabra del Señor Había un señor que padecía una grande enfermedad Le dolía todo, las manos, los pies, problemas de todo Así es que le hizo una promesa a la Virgen Quedó de llegar a la Villa de Guadalupe a visitar a la Virgen Una milla de rodillas Tal cual, a rodilla pelona Así es que cuando empezó a recorrer su milla Ya se imaginan ustedes Los primeros momentos eran fáciles Pero después ya, el calor Las raspaditas de las piedritas Que ya a rodilla empezó a pelarse Añadiéndose al dolor de la rodilla Estaban los comentarios Mírense loco Podría pasar las cosas de otra manera Uno de esos credulones de hoy Que creen que con hacer esas cosas Ya se va a solucionar todo Así es que iban golpeando Todos esos comentarios en su corazón Mientras él iba recorriendo Metro a metro Aquel camino para llegar a la Villa Cuando llegó Pues lógicamente Sus rodillas estaban todas sangrando Pero ese loco Ese fanático Gracias a sus rodillas y a su fe Consiguió su sanación ¿Cuántos de nosotros a lo mejor Recorremos nuestra vida Haciendo comentarios sobre otros? ¿O cuántos de nosotros a lo mejor Recibimos comentarios de otros? El caso es De que ante Jesús Según el evangelio de hoy Vino un señor El evangelio podemos titularlo La curación del epiléptico Yo lo voy a titular El milagro de las rodillas Nos está hablando aquí de un hombre En otras ocasiones habla De que una mujer llega Y se pone de rodillas ante Jesús Y le suplica Que le cure a su hija En este caso es un hombre Y ustedes saben que a los hombres Como que no nos gusta Ponernos de rodillas Nos gusta que se nos pongan De rodillas Ante nosotros Pero ponernos nosotros De rodillas Uy 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 Lo que cuesta Bien pues este hombre Se pone de rodillas ¿Por qué se habrá puesto de rodillas Un hombre ante Jesús? Ya eso nos dice de la calidad La calidad de este hombre Es la súplica del hombre Es la súplica del hombre Que vive adolorido Verdaderamente tiene necesidad El pobre cuando tiene necesidad Tiene maneras muy diferentes De hablar Y el pobre cuando no tiene necesidad Agarra rutinas Inclusive agarra rutinas Con frases bonitas Me da una limosnita Por el amor de Dios Me da una limosnita Por el amor de Dios No oyen esas letanías Me da una limosnita Por el amor de Dios Ahí no hay Ni necesidad de limosnita Ni amor a Dios Hay corazones que se conmueven Pero El que viene así diciendo No tiene realmente necesidad Pero el que viene y te dice Me podría dar algo Para comer No importa lo que tenga Llevo dos días sin comer Y nunca Lo que le das Te lo tira Porque las personas Que no tienen necesidad Pues te tiran lo que les das O en tu propia cara O detrás Bien Pues este vino Ten compasión de mí ¿Cómo no iba a pedir compasión del Señor? Si su hijo Aquí él dice Lo que pasaba con su hijo Le dan no solo ataques de epilepsia Que eso podía ser algo que pase Pero Eso de que Se lanza en esos ataques Al agua Y seguramente ya casi Se le habrá ahogado Más de alguna vez Y eso de que Se tira al fuego Y casi ya se le ha quemado Muchas veces A eso duele Por tanto este hombre Ha sufrido Por sacar adelante Este hijo No le está echando en cara A Jesús Oye Tú tienes la culpa De que mi hijo sea así Como a veces le echamos la culpa A Dios Y le decimos Tú Señor Eres el culpable de todo esto Tú a mí Tú a mí no me quieres Tú a mí no me quieres Ese está pidiendo Se está regañando Se está insultando a Dios Sin embargo este Acepta Que ese es su hijo Que está en esa circunstancia de dolor Que está sufriendo Y simplemente dice Ten compasión de mí Nosotros cuando vamos En momentos de dolor Así vamos a pedir a Dios Señor Ten compasión de mí No le suena esta frase Ten compasión de mí Como esa frase De las viejitas De las que nos reímos Muchas veces O nos burlamos Pero de esas viejitas Que van y le dicen a Dios Si tú quieres Señor Cura a mi hijo Si tú quieres No le están exigiendo Por tanto cuando uno Pide de rodillas Y con humildad Pide de otra manera Y por tanto Cuando uno pide De esa manera Con humildad Y con sencillez Alcanza Que eso es lo segundo Que viene a decirnos El Evangelio La fe siempre Cuando es verdadera Es un éxito seguro Por tanto Casi se deduce Que cuando no alcanzamos De Dios Las cosas que pedimos Es porque no hay fe Cuando alguien viene Y me dice Padre le pido a Dios No me hace caso Yo tengo dos respuestas O Dios no quiere eso Porque no te hace bien O tú no tienes La fe profunda La fe verdadera La fe auténtica La fe humilde La fe sencilla Para pedir La fe siempre alcanza La fe es siempre un éxito Pero tú crees Que la fe Tuya Es exitosa Y si no lo es Es probable Porque todavía Te falta fe Y si te falta fe Puedes hacer Lo que aquella mujer También en el Evangelio Se nos dice Señor Tengo fe Pero aumenta mi fe O dame la fe Que me falta Todos nosotros Tenemos fe Por eso estamos aquí Pero de que tamaño De la fe Pero si fuera auténtica Como dice Jesús aquí Aun siendo Como una semillita De mostaza Ustedes lograrían Que esta montaña Si le dicen Trasládate Se traslada Entonces no está En que sea grande Sino que sea Auténtica Es decir Fe Que no duda En ningún segundo Porque Pedro También creyó En el Maestro Cuando iban en el lago Y ahí vieron Al Señor caminar Y alguien se espantó Y dijo Que era un fantasma Y Pedro le dijo Si eres tú Mándame ir Y Pedro Se lanzó con la fe En las palabras del Maestro Y se puso a caminar Encima del agua Igual que el Maestro Y no era ningún fantasma Pedro Pero el Evangelio dice Que hacía mucho viento Y empezó a dudar Pedro Y el Maestro Le toma de la mano Y le dice Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Aquí va la pedrada En tercer lugar Porque Jesús Después de que Se acerca a este Señor A que le curara Su hijo Y le dice Señor Ten compasión Ante esta súplica El Señor Da una respuesta Que no parece comprensible Jesús contesta Con estas palabras Gininación Perversa E infiel Tremenda Pedradota No la estoy diciendo yo Por eso Mejor leo tal cual Para que no inventen Que yo dije pedradas ¿Hasta cuándo Tendré que estar Con ustedes? Como una manifestación Una queja De impaciencia ¿Quién sabe? ¿Hasta cuándo Tengo que soportarlos? Y luego ya después De la respuesta Tráiganmelo Pero mientras tanto Introdujo un comentario ¿A quién se está refiriendo? Porque se podría interpretar Que se está refiriendo Al hombre Que vino a pedir Tengo compasión de mí Pero suena extraño ¿Verdad? Que él viene todo Suavecito Todo humildito Y el Señor Le sale como Pum Generación perversa El hombre Se habrá espantado Y digo Pues trágame tierra Mejor me voy Si vine A que me trataran Bien y me dan Una cachetada Mejor me voy Antes de que me den La segunda Generación perversa Y creo que la explicación La dejé para el tercer lugar Porque Los discípulos Preguntaron ¿Por qué nosotros No pudimos curar Al hijo de este hombre? ¿Por qué? Y Jesús les dice Por su poca fe Aquí está casi La traducción Del significado De ese comentario De esa queja de Jesús O sea que el hombre De poca fe Es el perverso El malvado Con el que hay que tener Intolerancia ¿Y por qué? Porque después De tantos milagros Que el Señor hace En nuestra vida Que no tengamos fe ¿Qué quiere decir? Que somos unos perversos Unos malvados Cuando es tan evidente Todo lo que Dios nos hace Y no creemos Merecemos ese comentario De Jesús De Papa Dios Y además No solo merecen Ese comentario Jesús Muchas veces Lo dijo directamente Cuando Pedro Quiso apartarlo De la cruz Señor Jamás tú irás a la cruz Pedro recibió La peor regañada Del mundo Apártate de mi Satanás El Señor es bien claro Y también el Señor Bien claro En otras ocasiones Que el que no cree Con tanta evidencia Es como si Fuera contra la verdad Y esos pecados No serán perdonados Ir contra la verdad Entonces Quiere decir Que atentos Ustedes y yo No crean Que yo estoy como aquí Disparando Duro para allá El comentario Es para los dos Para ustedes Y para mí El hombre de poca fe Es decir El hombre Que no termina creyendo Cuando ve tantas evidencias Es el comentario También de Pablo Cuando dice Si en el cielo Si en la naturaleza Está tan evidente La presencia de Dios Como negarlo Si vemos tantos milagros En nuestra vida En la de ustedes En la de cada uno Analice su vida Repase la historia De su vida Y les aseguro Que en la vida de ustedes Hay continuos milagros Algunos Puede ser que no sean Tan extraordinarios De esos que ya Se cuentan Y hay que ponernos En las primeras planas De los periódicos Porque es milagroso Pero es que Por ejemplo El milagroso Muchas veces De que ustedes Ni tenían pensado Confesarse Ya es más Ya estaban Renegados De confesarse Que nunca se iban a confesar Porque los padres Somos sinvergüenzas Esos comentarios A veces salen Y de repente Ustedes Los muy humilditos Cruzan la puerta Del confesionario Y entran ahí Y la esposa Se queda Oh Que paso Se lo he dicho mil veces Y hoy que no le he dicho nada Eso no es un milagro Nadie Insistió Fuiste tu solo El milagro De tu propia salud No es un milagro Con tantos bichos raros Que estás respirando Todos los días Y tu estas sana O sano O el milagro Que nunca lo consideramos Milagro Pero el milagro De la máquina Perfecta Que es tu Organismo Como el aire Que tu respiras Llega Entrando por la nariz Hasta el último dedo Gordo de tus pies Y oxigena Todo tu cuerpo El misterio Del milagro De la máquina Más perfecta Es tan perfecta Tu eres una máquina Creada por Dios Original No hay réplicas Cada uno de nosotros Es creado Original Y si después De vivir eso Todavía te atreves A decir Que Dios no existe Oye Tapado Estás Tapado De mente Y si como decíamos Ayer Dios no existe Y se le ocurrió Al Yuri Gagarín Después de salir Al espacio El primer hombre Que entró en el espacio Y después de estar allá En el espacio Dijo Fui allá arriba Y no vi a Dios Pues tapado De mente Porque ir arriba Y después de ver Las maravillas De las estrellas Y no descubrir a Dios Tapado de corazón Por eso Es importante Descubrir Que La fe Aunque sea Como un granito De mostaza Conservémosla Es el mayor De los regalos Que Dios nos ha dado Los hombres de fe Siempre viven alegres Esa es nuestra vida Amén Amén Amén